Hola buenas, hoy os voy a grabar así compras de Lidl ha llegado el catálogo, no voy a carrer os voy a grabar las compras de Lidl acabo de venir, no se porque siempre me da por grabar nada más llegar y empiezo con las compras primero he comprado servilletas de estas de rollo que las recomendáis mucho y cuestan 1,25€ así que como solo queda a veces que está puesto he querido probar tengo la bolsa aquí, de hecho la otra que veis está ahí, voy a ir sacando cosas también he comprado Cola Light y Santa Limón por si vienen visitas y esas cosas el paquete cuesta 1,32€ con lo cual cada lata sale a no me lo pone pero probablemente a 0,22€ pero no llega a 0,25€ eso está claro esta de limón está muy buena la Light no la he probado la verdad la Light no la he probado lo aparto y si no se me cae nada claro pasamos a la bolsa grande que es lo que tiene el Mejú mejor me levanto vale vale a ver vale de primeras lechugas cogollitos de lechuga ahora que hay nevera puedo comprar los cogollos han costado 0,99€ lo mismo que le cuesta a mi madre en el mercadillo así que es también de precio voy a mantener la mano izquierda grabando y muevo con la derecha también he comprado dos pimientos rojos o sea que hay que hacer algún sofrito o algo por el estilo porque yo no voy a ir esta semana al mercadillo dos pimientos rojos han pesado 664 gramos los dos y han costado 1,32€ la verdad es que tenían bastante buena pinta la verdura de allí nunca he comprado de Lidl y me he atrevido a probar he comprado también guac de verduras con eso es estilo china a ver que tal están va a sonar y eso ha costado a ver a ver a ver 2,49€ a ver que tal están más cojitas mañana viene visita y he comprado pan de hamburguesa maxi pan de hamburguesa costaba 0,35€ 4 bollos ya os diré ya os diré que tal este ha sufrido un percance ya os diré que tal esta mañana digo cuando grabe el acabado va a haber más cositas voy a ir apartando he comprado también esto que son que son sepias congeladas limpias y han costado costado me ha llegado el encuentro al mirar el sepia 3,59€ viene medio kilo más o menos y vienen unas 5 sepias ya os diré que tal de hecho todo ya os diré que tal que no he probado nada edulcorante líquido o sacarina líquida cuesta 1,29€ si mal no recuerdo si 1,29€ y tiene más que el del Mercadona y creo que cuesta más o menos lo mismo así que para el café más cositas una malla de tomates que ha costado 0,29€ tienen buena pinta no están ni tocados ni nada como podéis ver están duritos tienen buena pinta están saladas o cualquier cosa y en mi vida le han puesto marisco a granel estos son almejas vamos a ver que me dice almeja del pacifico cuestan a 3,99€ yo me he cogido 320g y han costado 1,28€ las almejas y anillas de pota que estaban a 7,99€ el kilo me he cogido un cuarto 1,92€ eso es para hacer una paella de marisco el sábado y por último ah por cierto los tomates son un kilo lo he visto en el líder no he podido resistir esto le han puesto nuevo había 3 uno de coco y vainilla este de frutas tropicales y uno de frutas del bosque también había gel de dulce y desodorante este me ha costado 1,69€ lo he dicho ya tiene que estar ya no queda nada un beso y nos vemos el siguiente lo he dicho